Póker Sports Radio Este bloque llega por cortesía de Casino de Mendoza Tercer bloque, amigos de Póker Sports Radio Continuamos aquí con Zeta, un jugador online ¿Había quedado pendiente una pregunta o no? Yo pensé que usted me iba a hablar de la WSOP ¿Pero sabe qué? No quiso usted, me dijo que lo dejemos para después Bueno, entonces, como dieron la orden Pero bueno, no importa, vamos con lo nuestro Decime cuáles son los principales leaks que notás en los niveles que jugás En los regulares particularmente ¿Qué es lo que le falta al regular? ¿Qué le falta? Y pasa que sí Si se supiera ya hubiera su nivel ¿Vos estudiás? O sea, cuando termina la sesión Sí, obvio, obvio O sea, ahí depende del jugador En E-Poker en especial, ponele, hay muchos bots Que te das cuenta que son bots porque tienen leaks tremendos Onda, ponele, hay algunos que tienen fold al forbet de 90% Y entonces siempre que tú eres trivial, lo vas a forbetar Y te das cuenta que son bots porque siempre juegan igual O sea, y tienen... O sea, son casos extremos, ponele ese que fold al 90% Y bueno, también, qué sé yo, alguno que paga muy de más O alguno que muestra mucha debilidad cuando en tripods y cosas así Pero depende mucho del jugador Cada uno tiene... no son dos iguales, cada uno tiene sus cosas Ahora, hablemos en general Desde tus comienzos a los 16 años hasta hoy que tenés 23 ¿Qué sentiste que fue evolucionando en el juego? La agresividad ¿La agresividad? Sí, mucho Y que ahora se deja la caja mucho más fácil que antes Que no es tan bueno porque, o sea, hay muchas más variadas O sea, los rangos de manos se ampliaron muchísimo Bueno, hablemos de rangos Estás jugando Six Max Six Max, así es Para el lector, para nuestro televidente desprevenido Que quiere empezar a jugar Six Max En límites medios, tirando altos No, no voy a dar una tablita de qué van a subir o qué Porque eso depende mucho de la mesa Pero hablame más o menos de un rango O sea... Medianamente A ver, de UTG, esos tights A rangos de Open Race Sí Sí, o sea, en UTG y MP no hay que subir tanto En el cutoff, sí Ya hay que empezar a subir un 25 20% entre el 20 y el 25 Y en el botón Depende de quién esté en las ciegas, obviamente Si está alguien que no La mayoría no defiende tan bien Entonces podés robar entre un 70 y un 90% ¿Y cuáles son tus estadísticas finales? Cuando vamos a VP, IP y PFR, ¿qué tenés? Ahora estoy jugando 26, 24, algo así Plus, agresivo Sí Bueno, hablaba él mismo de la agresividad, ¿no? Es que si no, no... Yo creo que... Bueno, yo estoy... No, se puede ganar igual, o sea... Son estilos Pero... Además, si jugás tight, puede seleccionar mesas y ganas mucho Mucha gente... Es que en realidad, ahora, si no hay un fish, no hay mesa O sea, se sienta fish, se abre la mesa, se va al fish, se cierra la mesa ¿Vos hacés selección de mesas? ¿Usás el table? Pasa que tengo pocas mesas en Ipocla, o sea, tengo que abrir todas Si tengo que jugar con 5 regulares, juego además No son todos buenos ¿Nunca probaste pasarte a otra sala? Donde hay más mesas, donde hay más... Sí, sí, sí Pero pasa que juego por ahí, por el Rayback Ah, bien, ok ¿Pero no podés compensar el Rayback con subir de bebés? Sí, o sea, es que estuve probando muchos años Pero yo creo que al final, lo que más me conviene es Si puedo creer más, conozco bastante los regulares porque jugué siempre a la vida ¿Cómo se pasa una mala racha en estos niveles que vos estás jugando? ¿Cómo se sobrevive a una mala racha? O sea, me imagino que en toda tu carrera de jugador Sí, todo el tiempo Debes haber tenido Todo el tiempo, pero bueno, qué sé yo Al principio, sí, te bajó en un toque Pero después te das cuenta que es parte del juego Y tenés que separar lo que es el juego de tu vida No te va a afectar una mala racha A mí no me afecta O sea, sí, te teo y todo eso Pero cuando pierdo sé que es parte del juego Y tenés que saber, tenés que aceptar Que podés perder aún jugando bien O sea, por algo es tan popular el juego ¿De cuántas cajas fue tu peor down swing? Y son zarpados de 30, 35, por ahí Importante, ¿no? Un número No es fuera de lo común Bien Pasa Por otra parte, me imagino jugando 16, entre 14 y 16 mesas por día 5 horas todos los días 7 días a la semana o tenemos alguno de descanso? Y los fines de semana si salgo y el otro día no tengo ganas No sé, no sé Sobrepongo la salida antes que juego Bien, voy a traer siempre a Coalizón Lo que ha dicho el señor Copani Progressive cuando vino acá ¿Jugás por el dinero o jugás por el amor al póker? Es una pregunta muy difícil Dos, digamos, te la voy a dividir en dos ¿Cómo empezaste a jugar? Si por el dinero o por el póker Empecé jugando, empecé jugando por el, por el, por el gusto del juego Bien Por la competitividad Pasa yo soy muy competitivo Entonces Eh, hoy, este año estoy jugando por el dinero ¿Por el dinero? Por eso meto tantas manos Por lo general no meto tantas manos ¿Cuántas estás metiendo por mes? 100.000 por mes Y en Epocares es un montón, o sea, son muchas horas Pero este año estoy jugando por el dinero porque, bueno Por cuestiones que me gasto No importa, X cuestiones Pero digo, hoy pasa por el dinero Pero el juego me gusta, me gusta mucho O sea, me siento alert sobre teoría del juego y eso Y me gusta, me gusta bastante Decime Vos siempre estás buscando la máxima ventaja, decís Para tratar de explotar a tus rivales Te ayudás del manager ¿Sí? Sacando el BPIP, el Prefrog Race Y las estadísticas del robo de ciegas O sea, lo que todos sabemos ¿Qué estadísticas le recomendás a la gente que tiene que tener en su juego? Sacando las básicas, ¿sí? O sea, claro Yo sé, me parece que puede estar muchas como El HUD en realidad no es lo que importa Porque si le haces click, te salta el pop-up De ahí tenés casi todos Las que no aparecen ahí, que por ahí sirven Son Beth River, Fold to River Beth Y que tanto foldea la ciudad grande Desde el robo de la ciudad chica Eso es muy bueno porque si estás en la ciudad chica Y tenés a uno que foldea Hay mucha gente que foldea más del 80% Le tenés que robar casi todo Bien Si hay alguien que te foldea de 30% nada más A veces ya no le podés robar todo Tienes que seleccionar un poco más Y con eso también le vas poniendo un poco más de rangos preflop Que se conectan con los rangos preflop también ¿Y qué peso tiene el Holder Manager en tus decisiones? Ni mucho O sea, a ver, vos tomás la decisión en base a las estadísticas O tenés más o menos una idea en la cabeza Y te apoyás en las estadísticas para ejecutar la decisión? No, no, primero las estadísticas Y después Aunque también está relacionado obviamente con la dinámica que tenga con el jugador Y eso Pero son importantes O sea, por ahí en niveles más altos no Porque la gente juega mucho dependiendo del jugador O sea, no van a poder contratar todos igual Pero, qué sé yo Aún hasta en 200 Dicen que 200 es difícil Pero 200 no es difícil en realidad Sí, la gente sigue haciendo cosas bastante automatizadas Entonces te podés fiar de las estadísticas Aunque obviamente te tenés que dar cuenta Si estás jugando distinto contra vos Y adaptarte a eso O sea, sobreadaptarte a su adaptación ¿Y vos sentís que a vos te estudian tus rivales? ¿Se te adaptan? Sí Sí, hay algunos que sé Que sé que me juegan distinto Y bueno, trato de adaptarme a ellos ¿Y por qué no pasarse al manager 2? Que tenés las estadísticas versus giro No te solucionaría un poco No, porque eso necesitas muchas manos Yo creo que necesitas muchísimas manos Más de las que tengo Y ese tipo de estadísticas Así que no sé si confiaría tanto Porque además los cambios son bastante Bastante rápidos O sea, van cambiando todo el tiempo Depende de cómo jugues vos Vos también podés estar haciendo cambios en tus juguetes Y te van a jugar distinto Y ahí sí Yo creo que es más concentrarte en cómo te estás jugando Y estudiarlo por ese lado ¿Pero qué serían más manos de las que jugás vos? O sea, ¿cuántos serían? No, bueno, lo que pasa es que a ver Él puede jugar 100.000 manos por mes Pero juega con usted Que entró un solo día Y tiene 25 manos Y el manager no sirve No, está bien Pero me imagino que hay Tío, jugás Si jugás 5 horas por día Todos los días No, o sea, hay regulares ¿Vas a usar conmigo una vez cada vez? Hay regulares que tengo más de 20.000 manos Pero son, no son todos Además en e-poker se cambian mucho de nick O sea, como pueden cambiar E-poker es toda una red Entonces se van cambiando skins Y se cambian de nick Entonces no dura mucho Son poco los que me duran más rápido Bien ¿Quiere preguntar algo o sigo yo? Sigo a usted, por favor Bien, gracias No ¿Cuándo considerás Que alguien batió un nivel? O sea, ¿cuándo es el momento De subir de nivel? ¿Y cuándo hay que bajar de nivel? ¿Cuándo hay que subir? Yo creo que hasta 9-11-100 Hay que subir apenas podés Porque más abajo no O sea, no tiene sentido jugar más abajo Hasta 9-11-100 se puede ganar tranquilo Cualquiera puede ganar una misión O sea, como si empezás Si recién empezás Yo creo que subas, subas Apenas tengas 50 cajas Un poco menos Y para bajar Y bajás cuando ya Ves que O sea, sentís que no podés Que no Pero ¿Cómo diferencias que no podés De una mala racha, por ejemplo? O si yo estoy tomando Las decisiones correctas Y pasa que mentalmente Tenés que estar muy preparado O sea Tenés que Que saber soportar el dinero Además que estás jugando Porque si subís de nivel Vas a estar jugando por más dinero Y te va afectar O sea, no te tendría que afectar Pero bueno Por ahí te afecta Y si ves que es eso Tenés que bajar Si ves que Te están Sacando de todos los pozos Y vos no podés hacer nada Tenés que bajar Si tenés falta Falta de confianza Bajá Y te tocó a vos En algún momento Bajar de nivel Sí, bajé Muchas veces bajé Porque por falta de confianza Ponele O sea Por ahí No estás jugando bien No estás jugando tu Agaeng Y tenés que bajar No te voy a otro A ver O sea El ego hay que dejarlo de lado Obviamente Fue Si jugaste Es difícil Es difícil Más Por ahí Si Hay mucha gente Que en los años pasados Jugó high stakes Suponele Y el nivel Se puso muy duro Y no bajaba Y se los comían vivos Pero el ego No les permitía bajar O sea El caso más famoso Es el Sobra Boy Sobra Boy Jugaba No sé si lo conocen Pero Jugaba hasta en un nivel 5K Y se lo comían Y ahora está jugando A nivel 200 Porque le costó mucho Bajar Estar en un nivel 2K Amigos Si ¿Quieres dejar alguna? Si claro Deje una para el próximo bloque Saquemos la agresividad Por el amor de Dios Y que jugás muchas más manos Para el próximo bloque ¿Cómo fue la transición Del full ring al short hand? Vamos a ir a una pausa Y volvemos con el cuarto Y último bloque De este día jueves De Poker Sports Radio Pausa amigos No se muevan Póker Sports Radio Póker Sports Radio ¡Adiós! ¡Adiós! нымиipse